La idea del protocolo es que todo actúe de manera uniforme, no hayan criterios diferentes porque los jueces tendemos a diversos criterios, que son más bien de tipo personal, pero no puede haber un criterio que sea distinto a los principios que están manejándose en el tema de la niñez. Entonces, en este caso, el interés superior del niño prima por sobre todo. La importancia del rol de las y los jueces en la vinculación con los demás actores que intervienen en relación con estos niños. Porque muchas veces se han dado situaciones en las que nosotros hemos visualizado que parece primar o más bien tener interés en la intervención administrativa, por ejemplo, a través de las gobernaciones, intendencia o el mismo departamento de extranjería, con la finalidad de sobreponerse o más bien superponerse a eventuales decisiones judiciales en relación con el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, creemos que es bien relevante que quede explícito el deber que tienen las demás instituciones de tomar contacto, o sea, que sea un deber efectivamente tomar contacto con el tribunal para que pueda ser una decisión judicial.